Cuba Información Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es el actual coordinador de Paz con Dignidad Euskadi, Baqueata Duintasuna, e investigador de LOMAL, el observatorio de multinacionales en América Latina. Su último libro publicado es este, Alternativas al Poder Corporativo, 20 propuestas para una agenda de transición en disputa con las empresas transnacionales. Gonzalo, preséntanos tu libro. Gracias José. Bueno, el libro surge de una necesidad detectada dentro de LOMAL. Somos una organización que se ha dedicado durante muchísimos años a la denuncia en ciencia política contra las transnacionales, pero seguramente nos faltaba como decir, bueno, si ese es el modelo que no nos sirve, que genera exclusión, que genera sostenibilidad, ¿cuál es el otro? ¿qué otras alternativas hay? Al final eso era un rumrum que venía en la organización y al final decidimos hacer un ejercicio de sistematización de qué creemos que se puede hacer en la lucha contra ese poder corporativo. Entonces el libro surge de ahí y más o menos se estructura en dos partes. Una primera, pues más de la radiografía de cuál es el poder actual de las empresas transnacionales. Nosotros nos gusta hablar de poder corporativo en el que se forma una red que más allá de las empresas interactúan con estados, interactúan con organismos multilaterales como la OMC, como el Banco Mundial, como el FMI, que desarrollan un poder que va más allá de lo económico, es decir, las empresas ya no son solo un poder económico, sino que tienen muchísimo poder político, poder cultural y poder jurídico, incluso que generan esa arquitectura de la impunidad que nos está conduciendo realmente a unas cotas muy bajísimas de democracia. Y después, digamos, ante este diagnóstico de ese poder que encima nos está llevando a una forma cada vez más visceral y agresiva de capitalismo, estamos entrando en una fase muy complicada, el capital también está en crisis, hay una crisis de reproducción del capital, no encuentran fórmulas de reproducir la ganancia, estamos ante un colapso ecológico muy fuerte que también va a reducir la base material con la que opera el sistema y ante esos momentos muy delicados lanzan como una ofensiva contra todo lo viviente por mercantilizarlo todo y el poder corporativo tiene ahí un papel fundamental. Pese a ello, y ya entramos en la segunda parte del libro, creemos que sea alternativas, y seguramente muchas veces pensamos en alternativas más bien puntuales, dispersas, y el objetivo precisamente de este libro es como aglutinar todas ellas, sistematizarlas y hacer como una propuesta de agenda, una agenda de agendas que después habría que concretar en función de los sujetos, en función de los contextos, pero que por lo menos se visibiliza que se pueden hacer un montón de cosas, no solo resistir al poder corporativo, regularlo y acotar un poco su poder y generar también alternativas diferentes de vida, y ahí hablamos de temas de acaparamiento de tierras, de reforma tributaria, hablamos de fiscalidad, hablamos de democracia, hablamos de producción, de consumo de energía y planteamos esas 20 propuestas, 90 medidas y concretadas en 30 experiencias que se han desarrollado tanto en América Latina como en Europa para que podamos de alguna manera ver que sí se puede y que hay vías todavía para luchar contra este sistema. Dices que sí se puede, pero hay un mensaje de mucho calado que impregna no solamente el mensaje general de los medios de comunicación, sino incluso yo creo que es un mensaje que ha calado en la mente de millones de personas en el mundo, y es que no hay alternativa a las transnacionales. Esa maldita frase de Thatcher, que decía que no hay alternativa, seguramente ha sido con lo que nos han estado colonizando durante muchísimo tiempo para decir, bueno, dentro de lo que cabe este sistema no va bien, seguramente es cada vez más evidente la exclusión generalizada, la precariedad, la insostenibilidad de la propia propuesta, pero dicen, bueno, pues no hay otra alternativa, precisamente contra eso luchamos. A nosotros siempre nos turba mucho una frase de Galeano, Galeano decía que pequeñas personas en pequeños lugares haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y es una parte buena y está bien, porque es verdad que, y ese libro lo demuestra, se visibiliza que hay muchísima gente en muchos lugares luchando contra este monstruo, contra esta cosa escandalosa, pero también a veces pensamos que esa visión muy localista, o esa visión muy de lo concreto, muchas veces es insuficiente para luchar contra este monstruo que está impregnando lo local, lo estatal, lo regional y lo global. Y por eso creemos que entre las dos lógicas, ¿no?, de sí que es importante lo local y lo que hace cada cual y lo cotidiano y demás, eso es fundamental, pero tenemos que tirar también agendas y estrategias que realmente cambien sistemas y ganen espacios a este capitalismo depredador. En el libro se reflejan diferentes experiencias de resistencia y de construcción de alternativas sociales y económicas, sobre todo en América Latina, aunque también os referís a otras experiencias en Europa, por ejemplo. ¿Destacarías alguna en concreto? Sí, sí que veíamos muy claro desde el principio que hablar de una agenda con 90 propuestas, si la gente, si los movimientos sociales, los activistas no ven que están concretadas en algo que ya se ha hecho, o ya se ha intentado, pues creemos que al final puede ser contraproducente. Y por eso sí que hicimos ese esfuerzo de que no sea solo América Latina, que es una fuente inagotable durante muchísimos años de aprendizajes, sino también de Europa, ¿no?, e intentar también poner en diálogo a los dos territorios. Hablamos de 30 experiencias y realmente, pues bueno, no quisiera tampoco destacar ninguna, todas creo que tienen su fuerza, pero sí hay algunas, digamos, con una raigambre o con una fuerza quizá mayor, o sea, la propuesta sistémica también de generar el sistema de comunas en Venezuela, yo creo que puede ser una experiencia realmente interesante. Las experiencias de las fábricas recuperadas en Argentina, ¿no?, como al final demuestran, hacen pedagogía de que esa figura del empresario que parece que es omnipresente y que es necesario, pues muchas veces no lo es y las empresas pueden seguir adelante. Y bueno, y experiencias también de toma de empresas como, por ejemplo, en Francia, una empresa de Unilever que se deslocalizaba a Polonia, por ejemplo, ante ello los trabajadores y trabajadoras se organizaron, consiguieron judicialmente que quedase con los equipos, hicieron también un esfuerzo de recuperar esa fábrica que producía té, era un té de Unilever, pero al final se lo quitaron, hicieron té agroecológico y realmente siguen funcionando. Queremos decir que si hay experiencias o, por ejemplo, la remunicipalización del agua en París, imagínate, estamos pensando en pequeños pueblos, nos estamos pensando que París, frente a las dos grandes empresas de agua, como Suez y Veolia, consiguió remunicipar el servicio y al final eso demuestra que ese de que no hay alternativa no es tan así, falta, es verdad que es muy complejo, pero falta mucha voluntad política y mucha claridad en ese sentido. Desde Cuba Información hacemos un seguimiento, yo diría, diario, de la situación, por ejemplo, en Venezuela, de la guerra que sufre el país y el proceso de la revolución bolivariana y también la guerra de mentiras, de intoxicación. Tú has mencionado el asunto o la propuesta de las comunas como un proyecto, digamos, alternativo de generación de espacios socioeconómicos desde lo popular, pero con apoyo de un Estado revolucionario. ¿Qué nos cuentas en el libro? Bueno, Venezuela siempre es una cuestión polémica y que realmente saca sobre todo las prohibiciones muy dicotómicas y a veces evita complejizar el debate. Yo creo que como alternativa en sí, Venezuela está siendo atacada por muchísimos lados porque no se quiere permitir que ciertos Estados hagan otro tipo de políticas diferentes a las hegemónicas, yo creo que eso cada vez lo vamos a ver más concreto y en ese sentido yo creo que destacamos mucho lo de las comunas, porque sí que yo creo que tuvieron la agudeza de ver que es muy complicado plantear una agenda alternativa con la estructura clásica de un Estado democracia liberal representativa. Yo creo que es uno de los grandes aciertos que se vio y por tanto se planteó esa posibilidad de ir en un momento de transición, primero haciendo compatibles ambas lógicas de cómo entender el Estado, una lógica más de poder desde abajo, de comunal, al final de una democracia que no solo se refiere a la participación en el ámbito político sino que lo lleva hacia lo económico y hacia lo sociocultural también y esa creemos que es un gran acierto que recupera un poco toda la herencia de cierto comunismo libertario, de los soviets y demás, creemos que eso es algo que hay que destacar. Lo que pasa es que luego la realidad actual, también con esta coyuntura última que hemos vivido en los últimos años, yo creo que ha hecho que ese proyecto esté todavía paralizado, pero no muerto, es decir, yo creo que lo importante sería y creemos que Venezuela tiene que seguir siendo como una propuesta alternativa al mundo y sabemos que es muy complicado y el desarrollo de ese proceso comunal y avanzar también en otras cuestiones también, pues creo que de lucha contra el poder corporativo creo que podría ser un ejemplo importante para todos y para todas. Bueno, Gonzalo, ¿sabes que Cuba en los últimos años está apostando por la captación de capital extranjero, que indudablemente y de manera mayoritaria es un capital de origen capitalista, nunca mejor dicho? ¿Crees, sin embargo, que Cuba, bueno, con el peligro que puede representar llegar a acuerdos con el capital internacional, sea o no imprescindible, necesario, ¿crees que Cuba va a poder seguir manteniendo la soberanía económica o el riesgo es demasiado grande? Es una pregunta complicada, la verdad, sí, porque una cosa hay que tener claro y hablando un poco de la Realpolitik, es que una isla, un país pequeño, sobre todo en este mundo globalizado y con unas fuentes de financiación muy escasas, y también tenemos que recordar aquí el bloqueo que continúa, necesita, de alguna manera, ciertas dosis de inversión extranjera y por tanto, lo que no podemos es pretender que una pequeña isla, por mucho proceso revolucionario que haya tenido que tener, pueda prescindir, digamos, de cierto grado de financiación y de participación de empresas externas. Hasta el momento yo creo que, en esas lógicas de joint venture, de al final de coparticipación con el Estado y demás, pues creemos que por ahora se ha paralizado el monstruo, pero sí es cierto, eso no podemos negar, que el poder cooperativo no descansa nunca y que al final siempre, siempre supone una amenaza. Entonces, ¿cómo medir hasta dónde puede participar este tipo de ámbitos? ¿En qué sectores? Yo creo que hay ciertos sectores estratégicos que nunca se pueden tocar, otros quizá pudieran ser que sí, de generación de divisas y demás, y también sentir un poco, pues un poco, la capacidad de ese poder cooperativo, y también con los nuevos lidiamientos de esa generación de una clase lumperburguesa, pero que generalmente pudiera ser como el germen de otra cuestión, es algo a lo que hay que tener bastante ojo. Yo creo que es importante, por eso al final no podemos, digamos, negarla categóricamente, tiene que haber, pero sí que hay que estar muy ojo a vizor, a ver si esos diques de contención que se ponen, también con los cuentapropistas, pero también con estas grandes empresas, son suficientes, y ver también el magma común, el sentido común de la calle, como plantea. Yo creo que aquí se queda interesante, no quedarnos solo con la dicotomía, y en Cuba podría ser como un ejemplo, yo creo que está poniendo en marcha, la dicotomía entre, digamos, empresas estatales, y con alguna participación de inversión extranjera, frente al cuentapropismo. Yo creo que es muy importante también que Cuba haga una segunda, una tercera oleada de revolución, y también plantee lo que ya hizo en el campo, en los últimos años, después del proceso de reconversión industrial, cómo fomentaba las cooperativas, las VPC, las CCA, las CCS, al final cómo planteaba, pues eso, recuperar la soberanía alimentaria propia desde estas dinámicas campesinas de cooperativismo, y ahora creo que también están incipientes esas lógicas de cooperativismo en el ámbito industrial y demás. Yo creo que esa tenía que ser la apuesta realmente de Cuba, no negar la inversión, seguramente no negar el cuentapropismo, pero que su apuesta sea, porque en general sistemas de economía popular, de economía solidaria, que realmente son las que sí que le van a dar bienestar a la sociedad. Bueno, pues muy interesante Gonzalo, hemos estado conversando con Gonzalo Fernández sobre su último libro publicado, Alternativas al Poder Corporativo.